En una conversación con el director de la Dirección de Policías del Alto Parana, comisario Walter Gómez manifestó que en cuanto a los reiterados hechos y asaltos ocurridos en el departamento del Alto Parana, respondió que el personal policial realiza su trabajo de acuerdo a la posibilidad. Pese a no contar con la cantidad suficiente de personales y los recursos suficientes, los mismos buscan reforzar personal policial en las zonas con más aglomeración de personas y donde se registran más hechos delictivos. Así como se dan cuenta, estamos combatiendo, se está trabajando todos los días, justamente estoy acá en presencia de los jefes principales de la primera, el jefe de la motorizada y jefe de operaciones de la jefatura, con el cual estamos dando muestra de que estamos dándole lucha a esta gente. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay mucha gente que se dedica al margen de lo que corresponde, pero bueno, lo más importante es que la policía tiene buenos resultados, eso ustedes ya vieron, pero la policía no va a descansar, no tenemos nosotros tiempo para descanso, las 24 horas estamos turnándonos en el trabajo, los jefes están realmente demostrando esa lealtad, ese espíritu de cuerpo y de pertenencia hacia el uniforme de la Policía Nacional y por supuesto, que es lo que la gente espera de nosotros. Justamente ustedes vieron, le estamos recibiendo a la gente también acá, gente que viene a pedir que mejore su policía, que haya algunos cambios, tratamos todos juntos, así como le dije a ellos, hoy en día la seguridad le compete a todos, todos tenemos que ayudarnos y nosotros estamos disponibles para lo que sea, yo le doy mi número de teléfono, mi número de celular, las 24 horas que me avisen donde tenemos deficiencia y si algún personal también falla, para que nosotros podamos tomar las acciones, no para buscando castigo, yo eso siempre le digo al personal, usted tiene que decirme, inclusive, hasta los más pequeños detalles, para que yo pueda saber y pueda defender de repente una situación, porque sabemos que muchas veces también hay personales que, porque les pisa demasiado el callo a los bandidos, también ellos buscan la manera de perjudicarle a ellos, entonces buscamos, sin ser injusto con nadie, de que realmente cada uno pueda desarrollar sus actividades y lo más importante es que se haga algo en beneficio de la sensación de seguridad que todos queremos.